¡Raniel! Estoy con un tipo Marcelo y Elsa, pero de caninos. Aquí el hombre que te entregan allá es el Jimmy con su perrito máximo. ¡Ayuda, mira! ¡Vamos a ver entonces! Todo el escenario suyo parte haciendo su actividad completa. ¿Qué quiere decir? Aparte de... ...la serie de portugueses... ...de portugueses... ...la serie de portugueses... ...la serie de portugueses... ...a que si me llaman en cuenta... ...también cuenta... Acaba la serie de este primer y después vemos cómo cuenta. ¡Vamos a ver entonces de aquí para que tenga todo el escenario suyo! Ya hice que yo he aceptado. ¡Mira! ¡Ajá! ¡Pero una bala! ¡Ay, mira! ¡El gallo es un pilao! ¡Excelente! ¡Venga pa' acá con Máximo entonces! ¡Aperrado a Máximo! ¡Oye, increíble! ¡Fuerta historia! ¡Cuenta cuentos! ¿Qué cuenta? ¡Cuenta hasta tres! ¡Cuenta hasta tres! ¡Excelente! ¡No! ¡Bastante! ¡No hasta diez! ¡Pero a ver! ¡Está aprendiendo! ¡A ver! ¡Hágalo contar entonces! ¡Máximo! ¡Vamos a contar! ¡Uno! ¡No! 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 ¡¡No! ¡Vamos por ocho! ¡Ahora! Ya está bien ahora de atrás para la... De atrás para adelante... Lo voy a enseñar conmauz ¡Tenpa! ¡ Mitarada! ¡Tenpa el Murilo se hace al Daniel! ¡No tethanverts no detalles no detalles no ves si al Daniel! ¡No! ¡ Lean painful! ¡Jajajaja! ¡Excelente! ¡Vamos a darle un aplauso entonces! ¿Qué otra cosa más está aprendiendo? Además, te quiero contar que él... ...questo... ...Brasil, San Paolo, porque es tercero a nivel latinoamericano... ...en Agilis. ¿En Agilis? ¿Se nota aquí? Buenísimo. Además, el motivo por el que estoy acá es porque nosotros queremos ir a la Mundial de Agilis... ...que se va a efectuar en Austria, en Dormir, en... ¿Dónde estás tú? En Austria. En Austria, perfecto. ...entre el 17, 18 y 19 de septiembre. Y mi llamado es para las empresas que puedan... ...a oficiarnos como Máximo para poder estar en este campeonato. Ese fue Hugo Soto. Hugo Soto anduvo... ¡Pobrecito, Máximo! Oye, si hay alguien que puede oficiar a Máximo, Máximo es tercero a nivel sudamericano... ...y necesitan ir a... ...que es lo mismo que Austria, pero nervioso... ...para que puedan ayudar aquí al caballero a llegar hasta Austria... ¡Vamos a dar un aplauso, Máximo, 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 Máximo! ¡Ya lo saben! ¡Cállate, Máximo! ¡Daní, están todos los participantes! ¡Vamos a dar un aplauso! ¡El jurado me ha entregado aquí! ¡Venga, póngase aquí, por supuesto, para ver quién se lleva los cien mil pesos. ¡El ganador es el perro Máximo del Activity! ¡Ahí viene ya los primeros cien mil pesos para su viaje a Austria! ¡Un aplauso para todos los otros que han venido! ¡No han hecho muchos resultados, pero han tenido la voluntad de venir! ¡Vean cómo pueden ganarse los pasajes! ¡Cómo pueden ganarse las entradas para ir al partido! ¡Miren!